El consejero de Fomento ha anunciado que la Junta completará en 2023 la mejora de la CL601 desde la SG20 pasando por la Granja hasta la conexión con Madrid en Navacerrado. Hoy se han visitado las obras del primer tramo y esta próxima semana se van a licitar nuevas obras en el vial entre Segovia y el Real Sitio. Son una primera fase de 848.000 euros para intervenir como ven tanto en la carretera como en las aceras. Después llegará la inversión AI desde el próximo año con 2,7 millones para arreglar la parte de esta carretera con la SG20. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y seguimos un día más analizando la encuesta de Sigma 2 para RTVE Castilla y León. El Partido Popular ganaría las elecciones en Castilla y León si hoy se celebrasen. Aumentarían su voto en Segovia hasta conseguir ser la fuerza con mayor número de apoyos. Lograrían así el tercer procurador. Avalados teóricamente por la gestión durante la pandemia, hoy se ha notificado un nuevo fallecido por coronavirus en el hospital. Es el décimo deceso en el presente mes. Los brotes suben hasta 20. Los contagios se mantienen estables. El restaurante El Ingenio Chico ha podido reabrir sus puertas tras las inundaciones. Siguen cuantificando los daños en parte del restaurante tras las lluvias y el desborde del Eresma el pasado fin de semana. En la Casa de la Moneda también se han producido daños cuantiosos. A día de hoy se sigue haciendo limpieza. A menos de una semana para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad, la gente se anima para hacerse con los últimos décimos. Un año en el que los segovianos se gastarán una medida de 125 euros por persona en la tercera provincia con más gasto del país. Balomano Navabiveros se lo visita esta noche al sinfín en el debut de Zupo XOain. Se lo contamos en los deportes. El técnico navarro no podrá contar con Geraila Mariano bajo palos ni con Paco Bernabéu. Quien sí entrará de nuevo en la dinámica es Filipe Bujovic. Dos puntos sacarían al equipo del descenso. Y Segozala aprovechará este fin de semana pre-navideño para disputar un encuentro aplazado ante el Unión Arroyo. El equipo segoviano se encuentra en la quinta posición, pero podría terminar el año en la segunda plaza. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha anunciado hoy que la Junta va a completar en 2023 la mejora de la CL-601 desde la SG-20, pasando por la granja hasta la conexión con Madrid en Navacerrada. Hoy se han visitado las obras del primer tramo y esta próxima semana se van a licitar nuevos trabajos en el vial entre Segovia y el Real Sitio. En un tiempo récord de ocho meses, pandemia mediante Cicaseipa de casa han renovado el firme de esta CL-601 con un lavado de cara en la carretera y también en las aceras con dos y tres metros de anchura para un mejor tránsito peatonal y más seguridad desde la parte baja de la granja de San Ildefonso. ¿Integral por qué? Porque ha afectado a todo. En este 1,1 kilómetros hemos renovado el firme, hemos renovado todas las conducciones, eléctrica, telefónica, etc. Ha sido una intervención en la travesía en torno a un kilómetro por un valor de 848.000 euros cofinanciado por Junta y Ayuntamiento. No se quedará ahí y el miércoles próximo día 23 se aprobará en Consejo de Gobierno la licitación de esta otra parte. Son siete kilómetros hasta la conexión con la SG-20 con 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Tener la carretera en estado de dignidad que merece Segovia, que merece La Granja, que merece Castilla y León. Y en fase de redacción se encuentra el tercer tramo desde La Granja hasta el puerto de Navacerrada. 17 kilómetros y una inversión de 2,6 millones de euros para completar el vial en 2023. De manera que todo el corredor de Segovia al límite con la Comunidad de Madrid quede completo en esta legislatura y por lo tanto pues tenga la respuesta que la ciudadanía exige. Además la consejería ha destacado tras siete actuaciones en la provincia con inversiones en carreteras por valor de 6 millones de euros en Ayuntamiento, Bernardo o Sancho Nuño. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? Eldiasegovia.es La Junta considera que ya se ha coordinado el dispositivo entre el Gobierno y las comunidades y no habrá problemas en el puerto de Navacerrada. Estas imágenes son del puente de la Constitución con el puerto colapsado y con la Guardia Civil prohibiendo el acceso a los segovianos al aparcamiento que está en suelo de La Granja de San Ildefonso. Sin embargo, la semana pasada tráfico prohibía el acceso a los madrileños durante el sábado y el domingo y nos ofrecía esta imagen. Hoy el consejero ha insistido en que ya se ha tomado una decisión. Esa pasaría porque los madrileños no puedan acceder al aparcamiento porque se estarían saltando el cierre perimetral entre comunidades. Y ya, bueno, pues se han coordinado con la delegación del Gobierno de Madrid para dos cosas. Primero, para regular el tráfico a través de la labor magnífica que realiza la Guardia Civil de Tráfico y también las unidades territoriales. Y pues para también dar cumplimiento a las normas que rigen de limitación de movilidad en Castilla y León. Yo creo que han dado respuesta y no se volverá a producir algo que incomode a nadie. Y se avise adecuadamente con tiempo suficiente para que la ciudadanía sepa a dónde se puede ir y a dónde no se puede ir. En este acto, el alcalde de la Granja de San Ildefonso ha confirmado que los análisis realizados en las últimas horas en el agua arrojan niveles normales. Por lo que desde ya mismo se puede volver a consumir el agua que sale del grifo en el municipio. Más agua en este caso en Lastras de Cuellar porque el consejero ha confirmado que ya está publicada la licitación de la obra. Y habrá una partida presupuestada de unos 700.000 euros para 2021. El Ayuntamiento de Lastras de Cuellar aprobará este viernes el convenio por el que aportará un 17% de la obra. El 43% lo aportará la Junta y el otro 40% restante la Diputación. Suárez Quiñones espera que sea este abastecimiento una realidad en 2021. Las obras tienen una ejecución de unos nueve meses. Y todavía se evalúan los daños que causó la crecida del río Eresma en la Casa de la Moneda y el restaurante El Ingenio Chico el pasado viernes. El nivel del río se duplicó en apenas unas horas y el caudal superó los 60 metros cúbicos, cinco veces más que el actual. Nos da más detalles, Victoria Domínguez. Continúan las labores de limpieza en la Casa de la Moneda, donde el agua alcanzó el pasado viernes el metro 70 de altura, dañando cristales, ventanas, sistema eléctrico, paredes y pavimentos. En la sala de máquinas, además, ha resultado dañado el torno de la herrería con el eje desencajado de la pared. De momento, lo que se está haciendo son labores todavía de limpieza de barro y habrá que esperar a que sequen las paredes para acometer otras reparaciones. El agua entró por las ventanas, llegó a este patio bajo, dio la vuelta, llegó al patio de canales y de ahí entró al Ingenio Chico, el restaurante, que ha cerrado durante cuatro días. Nos dicen en este establecimiento que esta crecida del río ha sido peor que la de 2014. Entonces, se colocaron unas mamparas en la terraza que han contenido el agua esta vez, aunque el río ha entrado por otro lado. Ha alcanzado más de un metro de altura en este establecimiento, que asegura que la crecida repentina se podría haber evitado desde la Confederación Hidrográfica del Duero. Su protocolo es que cuanto más tiempo esté lleno, nos aseguramos el agua para el consumo. Todo estropeado, todo lo que es madera, la tarima, mesas, sillas, toda la maquinaria de cámaras, lavavajillas, toda la máquina del hielo, todo eso, todo eso está todo estropeado, aparte de todo el género. Una cubierta solar en la fábrica de Ontex en Valverde convierte a esta planta en uno de los sistemas de cubiertas de autoconsumo industrial más grandes de España y el mayor, de Castilla y León. La nueva instalación solar operada por Menapi, que ha cedido estas imágenes, producirá 3.900 megavatios de energía verde al año, equivalente al consumo medio de mil hogares. El proyecto contribuye al objetivo de la empresa de lograr la neutralidad en carbono para 2030. Los paneles solares de la cubierta cubren más del 20% de la demanda eléctrica de la planta de Segovia y compensan 1.500 toneladas de CO2 al año, el equivalente a 23.000 árboles en un periodo de unos 30 años. El Partido Popular ganaría las elecciones autonómicas y se celebrarán hoy, así lo dice el barómetro de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, en el que el PSOE pierde apoyos y pasa a ser la segunda formación más votada. Ciudadanos retrocedería de forma importante, mientras que Vox se convierte en el tercer partido más seguido en la comunidad. Si hoy se celebraran elecciones autonómicas en Castilla y León, este sería el resultado. Según el sondeo de Sigma 2, el PP sería el partido más votado y crecería hasta lograr el 37% de los sufragios. El PSOE perdería apoyos y pasaría a ser segundo, mientras que Vox ascendería hasta ser la tercera formación más seguida. Ciudadanos retrocedería de forma importante al perder la mitad de su electorado. Con estos apoyos, el Partido Popular ganaría entre 5 y 9 procuradores, frente a los entre 3 y 7 que perdería el PSOE. Vox podría pasar de 1 a entre 7 y 9 y Ciudadanos reduciría sus 12 actuales a 3. Podemos podría doblar su representación, la UPL se mantendría y por Ávila saldría del Parlamento Regional. Por provincias, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, el PP ganaría ahora en todas, menos en Zamora, donde empataría con el PSOE. Los populares crecerían sobre todo en León, Burgos y Soria, mientras que los socialistas retrocederían en todas las provincias, especialmente en Soria y Ávila. Solo en la provincia soriana, Vox no tendría asegurado un procurador y Ciudadanos únicamente conservaría a los tres, que sumaría en Valladolid, Salamanca y Burgos. Los encuestados también han puesto nota a los líderes políticos y únicamente Alfonso Fernández Mañueco supera el 5. Detrás de él, Francisco Igea y cerca, Luis Tudanca. El resto no llega al 4. Sigmado es una de las empresas demoscópicas más importantes de nuestro país, es la que se está encargando de realizar este estudio, con más de 3.300 entrevistas realizadas a primeros de diciembre por primera vez, incluye una muestra por provincias. La encuesta se realizó entre el 2 y el 9 de diciembre, justo en el momento en el que la incidencia acumulada empezaba a bajar y la Junta pudo aliviar las restricciones impuestas durante esta segunda ola. En el ámbito sanitario nos encontramos con un altísimo nivel de preocupación entre la población castellano y leonesa por la COVID-19. Un estudio con una muestra muy amplia, 3.300 personas han respondido a las preguntas de Sigmado y que contesta a muchas cuestiones y por primera vez desglosado todo por provincias. Una muestra muy completa, una encuesta muy completa en la que además hay una serie de bloques temáticos como son el bloque electoral y político, el bloque social, el bloque económico y por supuesto no podíamos dejar de preguntar el bloque sanitario. Los castellanos y leoneses se muestran contentos con los servicios de salud, precavidos con la vacuna y valoran mejor a sus políticos. A nivel regional los líderes políticos están bastante mejor valorados que los mismos líderes de sus partidos a nivel nacional. La encuesta pone de manifiesto que uno de cada tres ciudadanos de Castilla y León ha visto reducidos sus ingresos por la pandemia. Hemos recabado testimonios desde el Partido Popular que sería la fuerza más votada. También en Segovia conseguiría un tercer procurador que hace 18 meses fue a parar a manos del PSOE. La presidenta provincial Paloma Sanz cree que el esfuerzo y el trabajo durante la pandemia está fortaleciendo su proyecto. Entendemos que estos casi cinco puntos porcentuales que nos pondrían con un procurador más a las Cortes de Castilla y León, pues indudablemente es por la gestión de la Junta de Castilla y León. De hecho, en esta valoración, Alfonso Fernández Mañueco es el único de todas las cabezas de lista de los partidos de Castilla y León que consigue el aprobado. Entonces, evidentemente, los resultados tienen que ser por los buenos resultados de la gestión y por la confianza que los ciudadanos están viendo que pueden depositar en el Partido Popular. El coronavirus se ha cobrado una nueva víctima en el Hospital General en las últimas horas, ya son 10 en lo que va de mes. Los contagios siguen a la baja, con 14 positivos en nuestra provincia, para un total de 8.160. En cuanto a los brotes, siguen en ligero ascenso hasta 20, con 107 casos vinculados. Hay cuatro nuevos, uno en La Granja, otro en Sacacarameña, Castro-Serracín y Fuente del Olmo de Fuentido. Ya en cuanto a la ocupación en planta en el hospital, son 11 pacientes COVID, mientras que en la UCI son 3. Con otras patologías, hay cuatro pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Tal y como les avanzamos ya ayer, Segovia es la séptima provincia en población inmunizada contra el coronavirus, con un 15%. Son los datos de la cuarta oleada del estudio de seroprevalencia realizado en noviembre, que lideran Soria y Cuenca, con un 18% de inmunizados. Este es el mapa, con mayor incidencia, como ven, en la zona de La Meseta, en Madrid y en las provincias de Castilla y La Mancha, además de Soria. En España, uno de cada 10 ciudadanos ha sido contagiado, aunque la cifra podría ser algo mayor, porque también puede haber personas que pasaron la enfermedad y que ya no tienen anticuerpos. El Instituto de Salud Carlos III hará otras dos rondas más, con la misma población como muestra, en febrero y mayo de 2021. Estamos hablando de aproximadamente 4.700.000 personas en todo el país, de los cuales la mitad, de acuerdo a los resultados que obtuvimos en las tres primeras rondas, corresponderían a la primera ronda y la otra mitad a esta segunda ola epidémica. Que ahora estamos detectando 6 de cada 10 pacientes infectados. Ya poco más de una semana para la Navidad, ante la creciente demanda de test, la oferta en el mercado se ha disparado. En un vistazo a Internet nos hemos encontrado packs como uno con descuentos familiares, pero no solo crece la oferta dentro de las posibilidades de test. El abanico es muy amplio, desde antígenos a una PCR común, a una prueba con saliva o enjuague. En esta clínica estética se pueden conseguir unos labios de anuncio o un diagnóstico de coronavirus. Hay pruebas para elegir. Están siendo brutales a la hora de hacer, ya te digo, PCRs o antígenos, incluso anticuerpos. Los anuncios están por todas partes. La demanda es tan grande que hacerse un test antes de Navidad es cada vez más sencillo. También ahora que estamos trabajando ya con los test de saliva, la gente son más cómodos, los está pidiendo. A estas clínicas acuden personas que van a pasar las fiestas en familia o viajan a otros países. También hay empresas que tienen la prueba PCR en agenda. Tenemos grupos de clientes que vienen de forma, todas las semanas o cada 15 días nos piden hacer un test. Estos centros no son laboratorios, se limitan a recoger las muestras. El público confía en ellas porque ofrecen comodidad y rapidez. Y sales por la puerta, no tocas nada, no haces nada, no haces colas, no haces esperas. Tomemos la muestra o te hagamos el test directamente, si es un test rápido, te lo estamos haciendo en el mismo día. Entre descuentos y packs familiares también hay kits a domicilio y tutoriales para saber cómo tomar la muestra. Que realicen la toma de muestra. Los médicos rechazan estas pruebas pre-Navidad. Lo único que es seguro es mantener las medidas y evitar el contacto social. La Concejalía de Servicios Sociales de Segovia ha atendido a 4.000 personas en lo que va de año. La cantidad destinada a ayudas de emergencia social ha subido un 50%, llegando a 373 personas, sobre todo para sufragar los gastos de alquiler. Ha sido un año difícil que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los servicios sociales municipales, que han atendido a 4.000 personas en Segovia, de las que 3.000 han sido valoradas en alguna necesidad. Y se han tramitado 373 ayudas de emergencia social, por importe de 327.000 euros. El 80% se ha destinado al pago de alquiler y cuotas hipotecarias, el 9% en alimentación, otros 9% en suministros, enseres y acondicionamiento de la vivienda, y un 2% en otros conceptos tales como alojamiento, compra de gafas, contratación de cuidador. La solicitud de estas ayudas no ha dejado de subir desde el mes de abril. El confinamiento hizo crecer la demanda del servicio de comida a domicilio, mientras que bajó el de ayuda a domicilio, aunque después se ha recuperado con 5.000 personas atendidas. En cuanto a violencia de género, los servicios sociales han notificado 38 casos en la capital, con diferente valoración de riesgo. Extremo han sido 2, alto 8, medio 14, bajo 12 y no apreciado 2. Durante el confinamiento, la concejalía puso en marcha nuevos programas como el servicio de compra a domicilio, el servicio telefónico de atención psicológica y acompañamiento a personas mayores, o la suspensión del pago de los alquileres de vivienda social. También les contamos que a menos de una semana para que se celebre el sorteo de la lotería de Navidad, la gente se anima para hacerse con los últimos décimos. Un año en el que los segovianos se gastará una media de 125 euros por persona, muy por encima de los 65 euros de gasto medio que registra nuestro país. Segovia es la tercera provincia de nuestra comunidad y también del país que más gasta, solo por detrás de Soria y Burgos. Un sorteo del próximo día 22 que por primera vez será sin público por las medidas del coronavirus. Natalia Fernández, les amplía la información. Los segovianos gastarán más dinero en la lotería de Navidad que el año pasado. De hecho, el gasto medio por persona es de 125 euros, 8 euros más que el año pasado. Un sorteo del próximo 22 de diciembre en el que se repartirán más de 2.400 millones de euros. El premio más buscado, el gordo, con 400.000 euros por décimo jugado. Un año difícil en el que las personas buscan encontrar la ilusión en este sorteo y para ello ya hay números completamente agotados, como el 14.320, ese primer día en el que se decretó el estado de alarma en nuestro país, o el 25.120 cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en Europa. Además, para los más supersticiosos, las terminaciones más buscadas siguen siendo el 5, el 7, el 13 y el 69. La verdad es que llevamos unas semanas que tenemos mucha cola todo el día. Lo mismo, o 20 euros más, porque como los cojo siempre los mismos, ¿entiendes? Y luego, claro, si me regalan alguno, yo tengo que regalar otro, ¿entiendes? Más o menos unos 400 o 500 euros. Muchísimo menos. De hecho, es el primer décimo que cojo, que vengo a por él. Menos porque también hay menos posibilidades. El que no está en ERTE está sin trabajo. Menos porque como han cerrado muchos sitios donde íbamos... Hoy les queremos ofrecer desde el Pontón Alto la fuerza que ha tenido estos días el agua. Estas espectaculares imágenes que ven corresponden al pasado domingo con la presa desaguando al estar al 100% de su capacidad, como veían, con todas las puertas abiertas. Las precipitaciones llenaron aún más el embalse de poco más de 7 hectómetros cúbicos. Luego, en el tiempo, les contamos la previsión para estos días. Las lluvias harán que el volumen siga aumentando de cara al próximo fin de semana. Tiempo para el deporte. El técnico Navarro Zupo XOA en debuta esta tarde al frente de Balonmano Navabivero Serol en la cancha de Sinfín. Los dos equipos necesitan la victoria para tratar de escapar de la parte baja de la clasificación. Sinfín llega al encuentro en una línea ascendente y cuenta con Ignacio Valles como uno de los máximos goleadores de la Liga Sácir Asoval. El club Navarro espera que la llegada del nuevo entrenador sirva de revulsivo en los dos encuentros que restan para finalizar el año. Navabiaja con la baja del guardameta Yerela Mariano. También la de Paco Bernabéu. Filipe Bujovic regresa y podría disponer de minutos. Y Segozala aprovechará este fin de semana prenavideño para disputar el encuentro aplazado ante el Unión Arroyo. El equipo segoviano se encuentra en la quinta posición pero podría terminar el año como segundo. Segozala está completando un notable arranque de temporada en la segunda división B de Fútbol Sala. El equipo segoviano es actualmente quinto en la clasificación y la falta de experiencia se ha dejado notar ante los máximos favoritos, Albense y Guardo. Y nosotros todavía estamos pagando cierto novato en la categoría y todavía tenemos que aprender a competir y tenemos que saber que aquí los partidos duran 40 minutos y que esos mínimos detalles que en tercera división pasaban desapercibidos en esta categoría te cuestan puntos y te cuestan partidos. Este fin de semana Segozala disputará el partido aplazado ante Unión Arroyo y espera poder jugar el otro encuentro suspendido frente a la Universidad de Valladolid para que el descanso navideño no sea tan prolongado. Si hubiese sido por calendario normal habíamos estado con cuatro o cinco semanas me parece sin competir por el hecho de que nos pillaba jornada del 19 que era una jornada que la habían dejado por partidos aplazados. Las tres semanas de descanso de Navidad más volvíamos contra Cuellar que al retirarse la competición íbamos a estar cinco semanas sin competir que eso era muchísimo tiempo. Entonces nos viene muy bien incluso si en Navidades también se acuerda jugar el partido que tenemos aplazado contra UBA nos vendría de maravilla. Segozala jugará el sábado a las seis y media en el Pedro Delgado con la opción de poder colocarse segundo en la tabla. La directora general de deportes no se plantea la dimisión. Federaciones y clubes están muy enfadados tras lo que consideran un nuevo retraso en el regreso del deporte base. La Junta sostiene que mientras Castilla y León continúa en niveles 3 y 4 de alerta sanitaria las modalidades con contacto no podrán volver. El deporte de Castilla y León no se siente defendido ni apoyado. El deporte base sigue parado en Castilla y León, pero con excepciones. Se permite en la práctica deportiva en modalidades que no conlleven contacto físico. Eso supone que las modalidades individuales, también las que tienen espacios diferenciados para cada equipo, póngase por ejemplo el voleibol, el tenis, el pádel, estas sí se pueden realizar. Son las modalidades con contacto las que todavía no pueden desarrollarse. Un punto que ha despertado las quejas de federaciones y clubes que claman por una vuelta inmediata de los niños a sus disciplinas. Dicen que enero era el mes del retorno y por eso se sienten engañados. La Junta sostiene que todos sabían que el regreso dependía del nivel de alerta sanitaria. En el momento que indica la evolución de la pandemia, se podrían realizar unas modalidades u otras y siempre se ha dejado claro. Discrepancias que cristalizaron en la última reunión. En ella hubo algunos momentos de especial tensión en los que se pidió la dimisión de Perrino. Ella ni se lo plantea. Lo respeto y bueno, yo lo que tengo que hacer y hago es seguir trabajando y apoyando al deporte, por supuesto, a los deportistas. Castilla y León no es la única que establece esta diferencia para la vuelta del deporte base. Y luego el deporte escolar no ha comenzado aún en nueve comunidades autónomas. Aunque en otras sí se permite. En Andalucía, por ejemplo, la Federación de Fútbol ha obtenido la autorización para que sus competiciones vuelvan con público. Incluso en provincias como Sevilla. En situación de alerta 3, al igual que nuestra comunidad. Nada más, así nos despedimos. Les dejamos con el tiempo. Pueden seguir informados en nuestra página web www.ciltv.es Volvemos a las 8 menos 5 con más información con Victoria Domínguez. Feliz tarde. ¿Sabías que en Bergamot Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamot Aromas, huele genial. Este jueves tendremos cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en algunas zonas, aunque se irá tendiendo a cielos poco nubosos. Habrá nubosidad baja matinal que podría ocasionar brumas y nieblas localmente persistentes. Más en el nordeste, donde habrá temperaturas negativas. También en Cuellar, donde habrá hasta 3 grados negativos. Cielos más cubiertos en nuestro recorrido hacia el oeste. Aquí suben ligeramente las máximas hasta los 10 grados. En Nava de la Asunción habrá temperaturas mínimas de madrugada de 2 grados positivos. Idéntica situación con aumento de la nubosidad media en el centro y la campiña, aunque brillará el sol a mediodía. Aunque los termómetros apenas superarán los 10 grados en una clara jornada otoñal. Más cielos nubosos a primeras horas del día en localidades como Cantimpalos o en nuestro recorrido hacia los pueblos del Alfoz. En Torrecaballeros cielos más despejados, aunque hará frío de madrugada en la granja. O en Nava Fría, con máximas de hasta 8 grados. También en Otero de Herreros tendremos 8 positivos y 2 de mínima. En la capital nos espera una jornada fría con cielos de despejados a cubiertos con el paso de las horas. Aquí las máximas serán de 8 grados y las mínimas de 1. En los próximos días volverá a haber precipitaciones. Salvo el viernes, que habrá una tregua, los termómetros irán descendiendo de manera paulatina.